A ver, hace no sé exactamente cuántos años que estamos viniendo acá a diferentes talleres. Aquí hay más de 450 personas, este es la mitad de uno de los talleres. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que nos dejen seguir acá, que nos dejen que los talleres funcionen acá. La propuesta que está haciendo la municipalidad es llevarnos a la Adolfo de la Vega y la Madrid. A nosotros no nos conviene, por una cuestión, llamémosle física y sobre todo una cuestión económica. Muchos de nosotros vivimos acá, la comodidad de venir. Muchos de nosotros cobramos la mínima, el problema económico de ir allá. Están hablando de poner ómnibus para llevarnos y traernos. Eso es una utopía que la municipalidad cumplirá tal vez una semana, porque la promesa es esa. Nos quieren mandar a hacer un poquito de talleres en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Ciudad, no sé a dónde. No queremos que nos digreguen, queremos que le hagan los arreglos mínimos necesarios a esto para que nos podamos quedar. No sé... ¿Qué es lo que ustedes venían pidiendo? ¿Mejoras en la edición? Claro, exactamente. Y nunca se llegó a nada. Aquí hay problemas de corriente, hay problemas de baños. Pero bueno, no queremos que nos pongan el aire. No queremos que nos pongan aire acondicionado. Muchos de nosotros ni aire tenemos en las casas y seguimos vivos. Entonces, ¿qué queremos? Que la gente de la municipalidad entienda que esta es nuestra casa, que acá nos queremos quedar. Ahora, ¿cuál es la explicación que a ustedes le dieron de esta reubicación? ¿Qué se busca hacer en este establecimiento? Es que nosotros estemos mejor. Es la mejora para nosotros. Ahora, no entiendo cómo puede ser mejora si me desarman los grupos con los que yo estoy. Tengo que gastar para ir, aunque me juren y me rejuren que me van a poner ómnibus. Tengo 70 años de escuchar promesas de la municipalidad. Y sabemos que el ómnibus, cuando lo necesiten para otra cosa, por lógica no nos va a cargar a nosotros. El reclamo es ese, nos queremos quedar acá. El reclamo es ese, nos queremos quedar acá.